Sun TV llegó a acá, a Puerto Madero, al Circo Anima de Flavio Mendoza. Hicimos unas notas espectaculares. No te las podés perder, las tenés que ver. ¿Dónde? Acá, en Sun TV. Rodrigo, ¿sos un amante de estas obras que hace Flavio? Sí, me encanta. Aparte vengo a ver a Marto, que es mi novia que trabaja acá, una de las cantantes, así que feliz. ¿Cómo es dejarla para un mega evento como esto? Te dice, che, hago esto, no hago esto. No, me preguntó más por la gente de quién iba a venir, quién no, y es, y le dije que la haga relajada, que más allá de que es otra adrenalina, es una función más, que la disfrute mucho. La pregunta, ¿te hace caso? No, qué sé yo, calculo que no, que los nervios lo va a tener igual, pero bueno, es parte, es parte, está bueno también. Bueno, mil gracias, Rodrigo. No, por favor, un beso grande. La niña, ¿sos un amante de los espectáculos de acá, de Flavio? De Flavio, en realidad de todos, pero es del primero que hizo extravaganza, que fue un fenómeno que revolucionó el teatro con su talento, con todo lo que hizo, y sí, hay que seguirlo a Flavio, hay que apoyarlo con todo lo que hace. Es un tipo hiper talentoso. Igual vos estás acostumbrado a ver eventos, pero así gigantes. ¿Qué expectativas tenés con él? Muchas, porque los comentarios y las críticas que tengo, porque él se presentó con esto en Avellaneda, tengo entendido, y ahora trabajo acá para Puerto Madero, tengo los mejores comentarios. Así que mucha expectativa, porque él siempre tiene chicos y chicas talentosas. Así que imagínate lo que va a ser, para mí va a ser grandioso. No, además armó una previa de que trajo lo mejor del mundo. Así es, no lo dudo, porque Flavio está conectado con todos los mejores espectáculos circense. Los artistas de él, muchos artistas, trabajan también en Cirque du Soleil, así que vos imagínate el nivel que tiene. Así que mucha expectativa y contento de ver otra vez a Flavio. Mil gracias, Daniel. A ustedes, chau chicos, hasta luego. Manuel, mil gracias. ¿Sos de venir a ver los espectáculos de acá, de Flavio? No, es la primera vez. Vi Estrabaganza Tango y esta es mi primera vez, así que chocha. No sabés lo que vas a ver. No, es una locura. Me dijeron, me dijeron que es una locura. Además, Flavio trajo lo mejor de lo mejor. Siempre, siempre, siempre. No me sorprende. Y como es lo mejor, usted tendría que estar acá también, porque usted también es lo mejor. ¿Cómo anda la vida? ¿Cómo anda? ¿La fuimos a ver al teatro? Muy bueno. ¿Les gustó? Nos encantó. Muy bien, muy bien. ¿Nos vamos de gira? Estamos de gira, nos estamos yendo todos los fines de semana por el interior, por Uruguay, nos vamos ahora en noviembre, estuvimos en Chile, así que a full, a full. Bueno, mil gracias, querida. A vos, un beso. Valeria, ¿sos una fiel seguidora de acá, del Amigo? Oh, claro, Flavio. Empezamos todos juntos. Y ahora, mirá, venimos acá a verle este show maravilloso que es como de su vida, porque él nació en el circo. Además, hoy para este espectáculo trajo lo mejor del mundo, lo mejor es, pero acrobata de todo, de todo lo mejor. Sí, 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 me dijeron que trajo gente de afuera, que está buenísimo, no, no me lo quería perder. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. No, por favor. Estamos acá, estamos en todos lados. Muy bien, muy bien que están acá, espectacular. ¿Te gustan ver las obras de Flavio? Siempre, sí, 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 la verdad que sí, me encanta. Esto es un mega evento. Mega show. ¿Te gusta? Ya lo vi en realidad, así que vuelvo a verlo. Muy bien, hay que apoyar a los colegas. Sí, además es un amigo, es un amigo. Yo trabajé y hice una extravaganza, así que me vincula una relación muy linda con Flavio. Igual, ¿seguimos en el teatro? Sí, a full, con siete años. Pero claro que sí. Bueno, mil gracias, querido. Al contrario, gracias a ustedes. Maestro Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, bueno. ¿Sos de venir a ver estos mega espectáculos? A veces, ¿no? Muy cada tanto. Muy cada tanto. Bueno, ¿sabés con lo que te vas a encontrar ahora? Me contó Flavio el otro día un poquito, sí. Es impresionante. Se trajo lo mejor del mundo para este espectáculo. Lo mejor de lo mejor. Vamos a disfrutarlo, entonces. ¿Sabés cómo lo vas a disfrutar? Te estamos viendo en todos lados y nos gusta a todos verte en todos lados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por este ratito. Por favor, un placer, ¿eh? A la vela hermosa. ¿Sos de venir a ver estos mega espectáculos de Flavio? Sí, me encanta. Hubo un par de obras de Flavio que no pude ver porque yo tenía Lolita recién nacida, no la podés traer a un espectáculo así, por el ruido, por la gente. Pero ya que Loli ya empieza a salir y se le avanca, re, obvio. Venimos a ver todo. Y sí, obvio. Mientras que Loli se lo banque. ¿Tenés alguna data de esto? No, nada, nada. Pero igual yo ya conozco la impronta de Flavio. Seguramente me imagino por dónde va. No te das una idea. Lo que vas a ver trajo los mejores del mundo. Opa. No, en serio. Me encanta. Es impresionante. La expectativa es altísima. Qué bueno. Así que te vas a llevar a los gigantes. Me encanta. Me encanta. Salimos a las rutas ahora. Sí, a full, a full. Bueno, mil gracias a ver. No, a vos, a vos. Come with me, Myrta. ¿Cómo está, Myrta? Hermosa. Muy bien. ¿Cómo están? Bien, bien. Acá sencillita me puse lo primero que encontré. Eso es hermosa. Escuchame una cosa. ¿Qué expectativa tenés ahora de esta obra, de este? Quiero todo. ¿Cómo hizo Flavio? Todo a la carne al asador. Quiero todo. Quiero zango. Todo. Quiero. Después de Siddhartha quiero ver todo. Ya sé lo que es. Ya me imagino lo que es, pero no alcanza con imaginarte todo. Voy a decir algo que no sabés, mi querida. Trajo lo mejor del mundo. Lo mejor de este ambiente. En el circo a los mejores. ¿Te digo una cosa? A ver, decime. Ya lo sé. Qué hermoso. Obvio. Seguís enamorando todos los hombres con esos ojazos hermosos. Así que mil gracias. Tomé, miren. Mil gracias por este ratito. Gracias. Beso. Hola, Karen. ¿Sos de venir a ver los espectáculos de Flavio? La verdad, la primera vez. Y no sabés lo que vas a ver, querida. Sí. Trajo lo mejor de lo mejor del mundo. Ay, sí, soy muy entusiasmada. Tenía ganas. Hoy cuando me invitaron de la revista Caras, dije, sí, sí, sí. Sí, sí, porque quiero verlo. Me encanta. Me encanta. Va a superar, va a superar. Si no viste Mahatma, si no viste el resto, te vas a ir. No te van a dar los ojos para ver. ¿En serio? Bueno, te tomo la palabra. Olvidate. Mil gracias. ¿Y vos qué proyectos tenemos? Estamos haciendo ahora los especialistas de Llama, lo estamos terminando. Y vamos ahora a donde vamos, que tiene que ver con cambiarle el estilo a una mujer. Después de que haya pasado muchas cosas, viste, hay mucha gente que se abandona, muchas mujeres que se abandonan. Uy, buenísimo. Y es cambiarle, bueno, el piloto, la mujer quedó otra persona. ¿Con quién lo vamos a hacer? Con César Juricic, con Maurín Dinar, con Bruno Salas, con una doctora, con el doctor Taucedo. Va a estar buenísima. ¿Por dónde lo vamos a sacar? Y estamos en eso. Estamos negociando. Negociando. Igual todo el mundo te va a querer. Si sos un éxito. ¿Sí? ¿En serio, querida? En serio. No, no, no. Así que bueno. Siempre voy mutando, viste, que el fútbol, que los perros, bueno, ahora con las mujeres. Los perros rompiste corazones con eso. Porque todos amamos a los perros. Todos amamos a los perros. Mil gracias, querida. Y si no, hay que sospechar. El que no le gustan los perros, sospechamos. Buenísima. Mil gracias, querida. Mujer de teatro, mujer de éxito. ¿Sos de venir a ver las obras de Flavio? Me encanta, sí. Lo adoro. Y aparte, compartí mucho el Broadway en un momento. Y Dionisio escucha mis canciones. Y bueno, y él es un amor. La verdad que lo amo, adoro. Y siempre me gusta que le vaya bien. ¿Cuál es tu expectativa ahora cuando entres, a cuando salgas? No, siempre, desde mi alma de productora, es que le salga todo perfecto. Porque producir en este momento es muy difícil. Y ya que se ponga todo un espectáculo al hombro, es admirable. Además, no sé si sabías, pero se trajo lo mejor del mundo. Siempre, siempre, es un amor. La verdad que se merece todo lo que le pasa. Mil gracias, eh. Chau, chau. Maestro, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien. Viene a ver al maestro acá, Flavio Mendoza. Vengo a ver a Flavio Mendoza, ya fue el otro estreno y hoy vengo. Tenía muchísimas ganas cuando me llamaron, agradecía. El circo es genial. Y aparte está hecho muy impresionante, está hecho con una fuerza, toda una juventud, la gente que actúa. La verdad, los equilibristas son increíbles. Hay un chino que me tiene loco, pero no puedo creer las cosas que hace arriba en una cuerda. Pero Flavio, hoy, trajo lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo, Buenos Aires, lo mejor para la gente. Necesita alegría la gente, acá la va a tener. Mil gracias, maestro, no le robamos más tiempo. Lo mejor para vos. Leonora, ¿cómo estás? ¿Sos de venir a ver los espectáculos de acá, de Flavio? Y de Flavio siempre, sí, porque es como el otro día me dijo Maxi, sos parte de la familia y la verdad que sí. Tengo una expectativa, ¿sabés algo de lo que vas a ver? Y un poquito, sí, pero me dijeron que está buenísimo. No trajo lo mejor del planeta. No, yo sé, yo sé. Es lo habitual. En Flavio yo estuve en una obra de él y sé cómo trabaja y cómo es él y lo que dan arriba del escenario todos los artistas. La verdad que estoy contenta de haber podido venir. Nunca engancho. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ven a ver todas las obras de Flavio? Sí, sí, me encanta. ¿Sabés lo que vas a ver ahora? No tengo idea, pero no tengo dudas que va a ser un talento. Trajo lo mejor del planeta. Es lo de siempre, es el mejor y solamente se supera el mismo a él. Mil gracias, Pame. A vos, adiós. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien. ¿Sos de venir a ver las obras de acá de Flavio? Es la primera que veo. ¿En serio? Sí. Bueno, no sabés. Es que generalmente, como también trabajo en teatro, se me complica muchas veces. Este año me estoy haciendo televisión, tengo más posibilidades de poder ver obras de teatro. Acabamos de ver, saliste al canal y viniste. Exacto. Así está, preciosa y divina. Me preparé de antemano, gracias. Bueno, te cuento que acabas de ver lo mejor del mundo, los mejores sacrópatas, lo mejor de lo mejor. No lo dudo. Sí, porque Flavio es así, cuando arma un espectáculo lo arma con todo. Es bastante conchudo en elegir todo porque es bastante exigente. Bueno, está perfecto, por eso dije, no lo dudé. Él compite con el mundo, no compite con lo local o del continente, compite con lo mejor. Encantaría que un argentino triunfe en el mundo. Eso es una grosa. Ay, bueno. Te amamos. Yo también, chicos. Gracias, Celina. No, gracias. ¿Cómo estás, reina? Muy bien. Se te ve muy bien. Ay, gracias. Se te ve muy bien. ¿Sos de venir a ver las obras de Flavio? De Flavio, todas. Casi todas, casi creo que todas. Sí, sí, sí. Una sola, en Carlos Paz que trabajábamos juntos y habíamos empezado antes y no llegué. Pero sí, me gusta. ¿Tenés una idea de lo que vas a ver ahora? No, ni idea. Siempre me gusta que me sorprenda. Bueno, así vas a salir recontra sorprendida. Bueno, espero que sí. Mil gracias, reina. Un gusto. Mi amor. Muy bien, cada vez mejor. Cada vez me ha vivido. Escúcheme, ¿somos de ir a ver las obras de Flavio? Somos de ir a ver todo lo que es teatro. Somos de ir a ver todo. ¿Tenés una idea de lo que va a ver ahora? Ni idea, me gusta sorprenderme. Trajo lo mejor del planeta, Flavio, acá. Eso espero. Como es costumbre de Flavio. Se pone toda la carne a la parrilla. Toda. Así es. La amamos. Mil gracias por este ratito, mi amor. ¿Sos de venir a ver la obra de Flavio? Sí, bueno, sí, sí, sí. Pero esto es como distinto, ¿no? Sí, tenés una idea de lo que viniste, ¿no? No, la verdad que no. De hecho, hace rato que está ahí, yo no quise venir porque estaba esperando este momento. Bueno, hoy va a ser un día especial. Además, él trajo lo mejor del planeta para acá. Porque él hace eso. Eso lo pude comprobar yo, de que él es muy detallista y se fijan todos los detalles. Y de hecho, para el circo superó todas las expectativas porque ha traído gente grandiosa de todos lados del mundo. Así que... Sí, porque él compite, no compite con nadie, compite con él mismo y se supera y se supera y se supera. Me parece que eso es lo mejor que le puede pasar a un artista, ¿no? Tratar de superarse a sí mismo y no estar comparándose con los demás. Eso es lo mejor. Mil gracias, Reina. No, por favor. Hola, ¿cómo estás? Bien, tranquilo. ¿Sos de venir a ver espectáculos de Flavio? Vine, vine un par de años y me gusta mucho Flavio, me gustan mucho sus espectáculos, sí, sí, sí. ¿Tenés una idea de lo que venís a ver? El circo de Flavio, obvio. Sí, está obvio. Sí, sí. Pero tenés idea de la magnitud que tenés todo. Trajo todo, todo, todo. No, no, es muy capo, Flavio, sí, sí, sí. Es muy grande. Sí, es muy capo, sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos, vamos.